El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dio apertura a la convocatoria Talento TI este 20 de noviembre. Importante tener en cuenta que los jóvenes pueden estudiar carreras técnicas, tecnológicas o universitarias relacionadas con las tecnologías de la información prácticamente gratis, con una condonación que va entre el 90 y el 100% de su matrícula. Los invitamos a que accedan a la página www.ictex.gov.co, allí van a encontrar información de los requisitos de la convocatoria y el formulario de inscripción. Todo el proceso es en línea, lo importante es que lo pueden hacer desde su hogar, desde su escuela y muy importante tener en cuenta que la convocatoria estará abierta hasta el 5 de febrero y por eso queremos invitarlos a que hagan parte de esta convocatoria, de que nos ayuden a sumar a más de esos 9200 colombianos que hoy están estudiando gracias a Talento TI.